Pues si, como bien leyeron en el título de este video, militares cubanos participaron activamente en una invasión armada contra el pueblo de Israel, en una de las etapas más sombrías de la historia reciente de la isla. Así que regala un like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video, porque hoy en Cubanos de a Pie, haremos una reseña de la participación de tropas cubanas en la guerra del Yom Kippur. La historia reciente de Cuba se ha visto envuelta en vergonzosos episodios, que cada vez oscurecen más la actitud de sus dirigentes. Uno de estos episodios ocurrió en costas muy lejanas a la isla de Cuba, cuando en el año 1973, fuerzas militares cubanas se vieron envueltas en la guerra de Yom Kippur. Para comprender la magnitud de estos acontecimientos, debemos entender que el Medio Oriente en la década de los años de 1970, era un hervidero de tensiones. Israel había ganado la guerra de los seis días en 1967, y como consecuencia de esta victoria, había ampliado su territorio. Por este motivo, la humillación recibida por el mundo árabe, y en especial Egipto y Siria, aclamaban por la redención. Para estos países, era una cuestión de honor nacional, y la afirmación de la identidad árabe. El día elegido para la venganza fue el 6 de octubre de 1973, aprovechando las fiestas del mundo judío, conocidas como Día de la Expiación o Yom Kippur. En esta fecha, los judíos se dedican a la oración, el descanso y el ayuno. Los líderes árabes calcularon que por estos días, las fuerzas de defensa de Israel estarían debilitadas, ya que gran parte de su población estaría sumida en los rituales religiosos. Y así, sin que se lo esperase, Egipto y Siria, armados con modernos cohetes suministrados por la Unión Soviética, abrieron fuego. La confianza israelí, cimentada en victorias recientes, fue su talón de Aquiles. Ahora bien, el gobierno cubano siempre ha tratado de ocultar cómo Fidel Castro envió tropas a este lejano teatro de guerra, que como siempre, los soldados iban bajo el eufemismo de tropas internacionalistas. Pero estos soldados no eran más que mercenarios sin salario, participando en una guerra que no era suya. Y así, sencillamente, sin declarar la guerra a Israel, soldados cubanos estaban allí en un conflicto con el peligroso objetivo de exterminar al pueblo judío. Fue del lado de las tropas sirias donde la huella cubana se hizo mucho más evidente. Desde las altas esferas del poder en La Habana, se orquestó un operativo secreto para enviar apoyo militar a este país. Una brigada de tanquistas, pilotos de helicópteros, agentes de comunicaciones, oficiales de inteligencia y contrainteligencia fueron meticulosamente seleccionados para esta misión. La brigada militar de Senen Casa Regueiro fue movilizada y bajo las órdenes del general Leopoldo Cintafrias, se puso en marcha el macabro plan. En una maniobra de distracción muy bien planeada, los soldados salían desde Cuba vestidos de civil y con pasaportes falsificados que los identificaban como estudiantes universitarios. Viajaron en vuelos distanciados hasta Alemania Oriental, donde realizaban una escala técnica antes de partir nuevamente hacia Siria. Una vez en territorio sirio, los soldados cubanos tendrían equipamiento militar de primer nivel, traído desde la Unión Soviética, donde se incluían los modernos tanques T-62, artillería de cohetes SAM y los devastadores aviones MiG-23. Y aunque las cifras de diferentes fuentes varían, se estima que entre 1.800 y 4.000 soldados cubanos participaron en esta infame invasión, destacándose especialmente un batallón de 800 tanquistas. Después de tres semanas de cruentos combates, en la que los ciudadanos israelíes se vieron forzados a pelear una guerra por su propia existencia, el arrojo, la determinación y la tenacidad del ejército israelí destruyó las hordas invasoras para así ganar una despiadada guerra que dejó un saldo de casi 15.000 muertos en todas las facciones involucradas. Egipcios, sirios, soviéticos y cubanos resultaron ser los grandes perdedores. Y a pesar de que el gobierno cubano nunca reconoció su participación en esta guerra, las bajas y los heridos son imposibles de ocultar. Por parte del ejército cubano se contabilizaron 180 soldados muertos y 250 heridos. Aún después de esta estrepitosa derrota, los soldados cubanos permanecieron en territorio sirio hasta entrado el año 1974. Esta infame invasión a suelo israelí es una cicatriz más en la piel de la historia y un negro testimonio de la infamia del régimen castrista de la Habana, que se ha empañado en esconder hasta nuestros días. Aunque sin duda alguna, muchos conflictos bélicos que vendrían después en esta misma región de la tierra y la reciente escalada entre Israel y el grupo terrorista Hamas han puesto constantemente en evidencia a quien descaradamente apoya el régimen de la Habana. Pero esta historia del conflicto reciente entre Israel y Hamas será parte de otro programa. Y así llegamos al punto final de este vídeo. Te pedimos que regales un like, compartas y te suscribas al canal para así juntos recorrer los belicosos y traicioneros caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.